Hola a todos y bienvenido una vez más a un nuevo vídeo. En el videito de hoy vamos a estar hablando de la Visa Working Holiday temporada 2021. Después de un año suspendida aquí en Canadá, reabrieron los procesos, esta vez con modificaciones. Así que les voy a estar contando en este vídeo dónde encontrar la información relevante, qué es la Visa Working Holiday, cómo entender el proceso de aplicación y muchas cosas más. Así que quédense hasta el final, es un vídeo largo pero son 17 minutos que te pueden cambiar una vida. Para comenzar me voy a presentar porque creo que hay mucha gente nueva que está llegando al canal, los que no me conocen. Yo soy Daniela Cisternas, creadora del blog Daniela Voyvuelvo. Soy chilena, oriunda de Valparaíso y llevo ya varios años viajando por el mundo. Viví en Nueva Zelanda con una Visa Working Holiday y llevo 6 meses aquí en Canadá con otra Visa Working Holiday. La Visa Working Holiday es parte del convenio International Experience Canada que tienen ciertos países con Canadá. Afortunadamente Chile tiene ese convenio con Canadá. Así que los chilenos podemos venir a Canadá con diferentes visas, siendo la Working Holiday una de ellas. La Visa Working Holiday tiene el propósito de que viajes a Canadá y que puedas trabajar para que puedas ayudar a pagar tu viaje mientras estés aquí. Dura por 12 meses, no tienes que trabajar con el mismo empleador durante 12 meses y también puedes salir y entrar del país. Obviamente con el COVID hay diferentes circunstancias. Y ahora estuve grabando mi pantalla para compartirles más o menos cómo navegar en el sitio web de información, dónde encontrar la información, cómo llegar a la fuente. Eso es lo que les voy a estar compartiendo ahora, así que vámonos para allá. Y lo primero que vamos a hacer es buscar la página oficial de inmigración de Canadá y nos sale aquí de inmediato. Yo siempre hago clic aquí en el segundo link porque es el que lleva a la mayor cantidad de información. Si nos deslizamos hacia abajo vamos a hacer clic en Trabajar, pues la Visa Working Holiday es una visa de trabajo válida. Y si deslizamos un poquito más abajo vamos a ver cómo obtener una visa de trabajo. Entonces, ¿cierto? Seguimos deslizando aquí hacia abajo y vamos a hacer clic en International Experience Canadá. Y para todos los que vayan a aplicar a la Visa Working Holiday es importante que empiecen a comprender desde ahora que la Visa Working Holiday para Canadá es una de las categorías dentro de lo que es la International Experience Canadá. Hay tres categorías para chilenos. No vamos a verlas en detalle ahora porque solo nos vamos a concentrar en la Visa Working Holiday. Si hacemos clic aquí y deslizamos hacia abajito, lo primero que vamos a aclarar es la pregunta más frecuente que me enviaron a través de Instagram y es cómo es el proceso de aplicación a esta visa y si se necesita o no la famosa oferta de trabajo al momento de enviar el perfil. Aquí ellos hicieron un mapa. Está bastante chiquitito porque tuvieron que comprimir mucha información. Esto es un mapa de la experiencia internacional de Canadá. Insisto, hay diferentes visas bajo esta categoría y hoy vamos a explorar la Working Holiday. Vamos a agrandar aquí y solo quiero probar el punto de si van a necesitar la oferta de trabajo o no al momento de emitir su perfil. Dice el paso número uno, completa el Come to Canada Questionnaire. Completa el cuestionario para venir a Canadá y obtén un código de referencia personal. El paso número dos es crear tu Immigration, Refugees and Citizenship Canada account. Entonces crear una cuenta, ¿cierto? Y luego dice seleccionar Apply to Come to Canada, seleccionar Aplicar para venir a Canadá y usa el código de referencia que habías obtenido en el paso número uno. El paso número tres es el que responde la pregunta que más me hayan hecho y es emite tu perfil y elige la piscina dentro de la International Experience Canada en la cual quieres estar. En este caso, la piscina que vamos a elegir es la Working Holiday. Y dice claramente aquí para la Working Holiday, la piscina Working Holiday, tú debes, o sea, es obligatorio emitir una oferta de trabajo válida antes de recibir una invitación para aplicar. De lo que yo interpreto aquí, se puede emitir el perfil el día lunes sin tener la oferta, pero nunca los van a invitar si es que más tarde no emiten una carta de oferta de trabajo válida para venir a Canadá. Una vez que vimos esta información, no vamos a verla en detalle porque si no se van a confundir y vamos a volver atrás y vamos a hacer clic en cómo participar en la International Experience Canada. Esto abre una ventana que consiste en siete pasos de información diferente y nos vamos a referir a cada uno de ellos. Los impactos del COVID más que nada se refiere a que de momento para viajar a Canadá durante el COVID van a necesitar tener una oferta de trabajo y una carta de invitación al puerto de entrada de Canadá. Si deslizamos aquí, dice que la International Experience Canada para aplicar a esta visa, a esta experiencia, tienes que cumplir los requerimientos y para poder entrar a Canadá, ¿cierto? Dice aquí que tienes que tener una oferta válida de trabajo si es que quieres viajar durante el COVID y que las piscinas para la temporada 2021 se van a abrir el primero de marzo. Luego te invitan a ver si puedes emitir un perfil, así que vamos a hacer clic aquí y vamos a bajar. Hay una lista de países aquí y nosotros vamos a elegir Chile y luego vamos a elegir la categoría Working Holiday. Y aquí dice que la piscina se va a abrir el primero de marzo, que la cuota de este año son 725 cupos para la piscina. Todavía no se anuncia cuándo van a enviar las primeras invitaciones ni cuándo van a enviar las últimas, pero ya sabemos que esa piscina sí se va a abrir a las 9 de la mañana en el horario que yo estoy acá, Eastern Time. Así que dice, si eres elegible, puedes emitir tu perfil una vez que la piscina abra. Es decir, que antes del primero de marzo no se puede emitir el perfil, chiquillos. Vamos a volver atrás porque queremos seguir todos los pasos que tenemos aquí y nos vamos a ir a quién puede aplicar. En el paso número 2, dice aquí que para poder ser elegible a esta visa, tu país o territorio de ciudadanía debe tener un acuerdo con Canadá que permita aplicar a la International Experience Canada permiso de trabajo o debe estar en una de las organizaciones reconocidas aquí. y dice que también debes cumplir los requisitos de elegibilidad para tu país o territorio de ciudadanía en la piscina a la cual quieres aplicar. Si seguimos bajando aquí en la página vamos a llegar a Chile. Chile Working Holiday te muestra la información específica para los chilenos que quieran aplicar al proceso y te dice que son las cosas que necesitas para ser elegible. Ahí las muestran una por una. Incluso aquí abajo tiene una herramienta interesante en el cual te dicen más o menos cómo calcular el costo de vida en Canadá basado en el lugar donde tu plan es ir así que pueden entrar ese link para ver más información. Requisitos para chilenos. Ser ciudadano chileno. Tener un pasaporte chileno válido por la duración de tu estadía en Canadá. Tener entre 18 y 35 años de edad. Contar con un mínimo de 2.500 dólares canadienses para ayudar a cubrir tus gastos en Canadá. Eso significa que el dinero lo debes tener al momento de llegar a Canadá y no necesitas tener el dinero al momento de aplicar a la visa. Tener un seguro médico por la duración de tu estadía. Nuevamente una vez que llegues a Canadá no compren ningún seguro a no ser que sean invitados a aplicar al proceso. No debes ser inadmisible para Canadá es decir que te hayan deportado o algo así. Debes tener antes de partir en dirección a Canadá antes de venirte un ticket de salida o demostrar los fondos suficientes para comprar uno al final de tu estadía autorizada en Canadá. Así que si no se vienen con un vuelo de regreso deben tener fondos por si es que se los piden una vez que lleguen ahí a la aduana. No debes ser acompañado de dependientes. Esto se refiere a hijos. Así que si quieren pagar más información en la parte anterior que estábamos ahí pueden ver el detalle. Y deben pagar la tarifa de 156 dólares. Si necesitas exámenes biométricos pagarás esa tarifa al momento de pagar la experiencia de Canadá y quizás tengas que pagar 100 dólares más por el permiso de trabajo en sí. Ya vimos que para Chile sí podemos aplicar así que nos vamos a ir al paso número 3 cómo funcionan las piscinas. En este caso dice aquí normalmente tú creas un perfil y ese perfil se va a quedar en estas piscinas llamada como pool. Imagínense una piscina donde van toda la gente que quiere aplicar a esa visa. Dice que tu perfil se va a quedar en la piscina hasta que recibas una invitación para aplicar a un permiso de trabajo que ellos remueven todos los perfiles de la piscina al final de la temporada o que no eres más elegible para el proceso de International Experience Canadá. Dice aquí que los candidatos que estén ahí en esa piscina tienen que estar muy atentos, ¿cierto? a cada vez que ellos emiten nuevas rondas de invitaciones para que puedas ver el número de candidatos que ya han sido invitados y puedas calcular tus probabilidades, tu oportunidad de recibir una invitación. Vamos a ir ahora al paso número 4. Aquí se empiezan a poner un poco más serias las cosas y nos dicen cómo crear el perfil para poder aplicar a la experiencia. Así que nos vamos a realizar hacia abajo y dice que para convertirte en un candidato este es el proceso donde tú te enteras de si eres elegible a responder algunas preguntas y también puedes crear un perfil gratuito para participar en la International Experience Canadá. Dice aquí, si seguimos bajando, nos muestra un paso 1, 2, 3 y 4. Nos vamos a ver en detalle ahora. Entonces, el paso número 1 dice responder algunas preguntas y dice, por ejemplo, que para responder el cuestionario tienes dos opciones. Una es registrarte en una cuenta y seleccionar International Experience Canadá y la segunda es enterarte si eres elegible sin registrarte. Si no eres seguro si tú eres elegible y todavía no tienes una cuenta, hazlo, dice recomendando la segunda opción. Así que si hacemos clic aquí, por ejemplo, nos va a llevar al cuestionario donde podemos chequear elegibilidad y hacemos clic en Check Your Eligibility. Pero en este momento, si yo me pongo a responder el cuestionario como la piscina para la Working Holiday de Chile está cerrada, el cuestionario me va a decir que no soy elegible. El cuestionario da la respuesta basada en si la piscina está abierta o no generalmente. Así que yo recomiendo solamente hacer el cuestionario una vez que la piscina para el país se encuentre abierta, de lo contrario, el resultado va a ser negativo. Volvemos atrás y luego dice que al terminar ese cuestionario se acuerdan que había dicho que le iba a dar un código de referencia. En el paso número dos, dice que completes tu aplicación, tu perfil para la International Experience Canadá online. Dice que si chequeaste elegibilidad sin registrarte, tienes que seguir estos pasos. Copia el código personal de referencia que se te da al final del cuestionario, que se parece a este código. Crea tu cuenta en el paso número dos y entra tu código de referencia personal cuando te pregunten. Dice arriba que si te registraste en una cuenta para chequear tu elegibilidad, luego cliqueas en continuar y no necesitas ese código de referencia. Eso fue lo que hice yo el año pasado. No obtuve ningún código de referencia y en vez de hacer el paso número dos, yo hice el paso número uno. Bueno, si seguimos bajando, dice que tienes que llenar las formas online, te indican más o menos cómo llenarlas, si tienes varios nombres, cuándo usar minúscula, cuándo usar mayúscula. En el paso número tres, te dice cómo emitir tu perfil, ¿cierto? Y luego te explica aquí que si eres invitado a aplicar, usarás tu cuenta para emitir tu aplicación al permiso de trabajo, pagar las tarifas de ese permiso de trabajo y chequear el estatus de tu aplicación. El número cuatro, este es el paso nuevo que Inmigración puso ahora por las condiciones internacionales de COVID y que dice, debido a las restricciones de viaje, los candidatos a la Working Hall tendrán que proveer una oferta válida de trabajo para recibir una invitación para aplicar la temporada 2021. Es decir, que la gente que se cree el perfil, pero no sea capaz de enviar la oferta de trabajo, no va a recibir una invitación. Los que tengan la oferta de trabajo no esperen mucho tiempo porque son 725 cupos y los primeros en entrar probablemente van a ser los primeros en recibir. Y dice aquí que si eres un candidato a la Visa Working Hall y ya tienes la oferta de trabajo, debes seguir estos pasos. Contáctanos directamente vía e-mail. Esto es una vez que hayan creado el perfil en la piscina a esta dirección de correo electrónico. En la parte de, en la subject line donde se pone el mensaje del correo electrónico tienen que poner Working Holiday Candidate con una oferta de trabajo. En el cuerpo del correo electrónico copian esta información y van editando de acuerdo a su fecha de nacimiento el nombre que aparece en su pasaporte y lo que les piden ahí. Y luego dice que tienen que adjuntar una copia de la oferta de trabajo. La oferta de trabajo debe incluir la siguiente información. El nombre legal del negocio y el nombre con el que opera el negocio. El título de la oferta. La ubicación física de la provincia y territorio. Las responsabilidades del trabajo. La fecha esperada de comienzo del trabajo. La duración de la oferta. La información de contacto de tu futuro jefe o empleador. Y el pago que te van a dar y las horas de trabajo. Dice aquí que apenas tengas una oferta de trabajo por favor nos contacte porque no hay una fecha límite para completar este paso. Lo cual quiere decir que mientras más demoran más, menos probabilidad va a ser que sean invitados. Eso creo yo. y luego aquí abajito está el siguiente paso que dice aplicar pero vamos a volver aquí. Nos vamos al número 5 para ir siguiendo un orden y ahí dice que seas invitado a aplicar prácticamente. Si eres invitado a aplicar vas a recibir un mensaje en tu cuenta. Los que estén aplicando estén muy atentos chiquillos a su cuenta. Estén revisando su correo spam estén revisando diario porque hay fechas con respecto al día en que reciben la invitación. En este mensaje se va a nombrar listar la categoría los siguientes pasos. Tendrás tendrás 10 días desde que recibes la invitación para ver si la aceptas o no. Luego la fecha límite va a estar en esa invitación el día número 10 digamos. Desde el día en que tú aceptas la invitación tienes 20 días para aplicar online al permiso de trabajo. Luego de eso la aplicación expirá. Para aceptar una invitación ve a la sección en tu perfil llamada Continue My Profile Application Not Yet Submitted en tu cuenta. Número 2 encuentra la aplicación llamada permiso de trabajo Work Permit y número 3 haz clic en Start Application. Dice ahí si tú no respondes para la fecha límite la invitación va a expirar. Si la invitación expira vas a tener que enviar un nuevo perfil y comenzar todo el proceso desde cero. Ahora eso es en el caso de que tú aceptes la invitación. Si tú vas a declinar una invitación dice que te vas a mantener en la piscina de candidato es decir que si declinas la invitación te van a considerar para una futura ronda y no vas a tener que crear el mismo perfil. Pero si quieres venir ¿por qué vas a declinar la invitación? ¿Cierto? Y ahí te dan las instrucciones para declinar una invitación ve a la misma sección Continue Profile Application Not Yet Submitted luego encuentra la aplicación llamada WordPermit y haz clic en Decline Application tengan cuidado ahí entre aceptar y aplicar. Nos vamos arriba y en el número 6 te dice cómo aplicar. Esto es una vez que ya recibiste una carta de invitación vamos a dejar este video hasta aquí porque este video es sobre el proceso de aplicación que se está abriendo pero como todavía la piscina no se abre yo les voy a grabar un video porque yo voy a estar aplicando mi segundo año de Visa Working Holiday Para ver el paso a paso la guía de aplicación digamos antes del lunes chiquillos vayan al blog WorkingHolidayVisa.cl Este blog es de un chico llamado Cristian el diseño este paso a paso súper detallado con pantallazos directos de inmigración lo acaba de actualizar así que tiene muchísima información tiene preguntas frecuentes está toda la página prácticamente traducida al idioma español así que te muestra también los documentos que vas a necesitar si es que te invitan a la experiencia así que por favor le invito que vean el link aquí en la descripción de mi video y puedan ir a entender cómo crear la cuenta en inmigración y todo en español fácil y claro además les recomiendo que se unan algunas páginas de Facebook porque en Facebook se comparte muchísima información de datos de trabajo de actualizaciones migratorias de oportunidades y mucho más les recomiendo dos páginas de Facebook en este caso en general para todos una que la voy a estar leyendo aquí la primera es donde estamos prácticamente todos los chilenos que estamos acá y tengo mi computadora aquí abajo se llama Chilenos Working Holiday en Canadá International Experience Canada aquí se comparte muchísima información actualizada tiene más de 30.000 personas así que es un grupo muy 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 bueno y el segundo es un grupo en el que invito solamente a las mujeres y aquí les voy a pedir a todos que con criterio no vayan a este grupo a enviar invitación porque ellos filtran un grupo de sororidad chilena en Canadá en que las mujeres compartimos datos de pastilla anticonceptiva de cualquier ayuda que necesitemos si hay alguna compañera cierto que tenga algún problema y todos la podemos apoyar ese grupo es para ese propósito así que solamente aceptan mujeres no aceptan cuentas mezcladas de pareja solo para clarificar yo no soy la dueña de esa cuenta yo solamente comparto la información así que ahí lo tienen chiquillos espero que haya quedado un poco más claro el tema International Experience Canada Working Holiday y todo lo que estuve compartiendo un poco latero pero bueno los que quieren venir tienen que averiguar y hay que estudiar no hay otras formas de lograr un cambio en tu vida hay que leer muchísimo próximas noticias el lunes yo voy a estar aplicando mi segundo año de Working Holiday no sé si me van a dar una Working Holiday o si me van a enviar a la piscina de Young Professionals porque yo ya tengo un contrato permanente aquí en Canadá la verdad si alguien sabe que me lo deje en los comentarios si me ayudan a mí voy a intentar grabar pantalla del proceso a medida que voy aplicando para compartirlo en un próximo video de paso a paso si es que me animo a hacer ese video déjenme en los comentarios si quieren verlo y otra sugerencia que tengo de video que voy a estar haciendo durante la semana es de cómo encontrar una oferta laboral para venir a Canadá finalmente que puedan recibir la invitación a la Visa Working Holiday al llegar a Canadá yo viajé durante el COVID viajé con una oferta de trabajo como jornal en la construcción me quedé en ese trabajo solamente un par de días porque yo quería ese trabajo para ingresar al país pero no venía con el objetivo de trabajar como jornal en la construcción a todo esto hay muchas personas que me dijeron que eso es un poco como traición a la confianza que te da el empleador pero tú lo puedes conversar yo les dije a ellos que yo me iba a quedar con ellos un tiempo pero no era mi objetivo quedarme con ellos de forma permanente pero también si no lo quieres conversar bueno ahí lo dejo a criterio de cada uno afortunadamente un tiempo después encontré un trabajo como ejecutiva de ventas en una empresa de software así que en eso me encuentro ya tengo un contrato permanente acá y llevo 5 meses trabajando para la misma empresa y si todo sale bien después de un año quizás podría aplicar a la residencia pero todavía no lo sabemos yo intento aportar mi granito de arena así que espero que les haya gustado no olviden suscribir aquí en el botoncito rojo y activar la campanita para ver más de mi contenido y mañana los dejo invitadísimos voy a estar participando en un live con Working Holiday Chile y con y fue yo de Chilean.passport de las páginas de Instagram estén súper atentos a mi Instagram porque ellos van a estar viendo cómo lo vamos a estar transmitiendo el horario va a ser las 9 de la noche hora Chile así que ahí nos vemos espero que se inscriban todos hoy día vamos a intentar compartir la información un abrazo grande suerte suerte el lunes no significa que les van a enviar la invitación de inmediato obviamente son 725 cupos no sabemos cuándo hacen la primera ronda pero con ánimo estudiando perseverancia chiquillo a veces las cosas no se logran a la primera pero se logran así que no sean por vencidos un abrazo grande desde aquí Vancouver y nos vemos pronto por estas tierras un abrazo grande